En el 14 aniversario de CONUSI, hoy 21 de noviembre, la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, CONUSI cumple 14 años de lucha junto al pueblo panameño. Al fragor del combate contra las reformas al Código de Trabajo en 1995, 49 organizaciones sindicales nos nucleamos en torno a una coordinadora de lucha que fue el embrión de la nueva central obrera clasista independiente y combativa. Ha sido año de duros combates contra las políticas neoliberales y las acciones de persecución y represión desatadas por todos los gobiernos contra el movimiento obrero. Hemos resistido los embates de la patronal y su gobierno que nunca han aceptado que puede existir una organización obrera capaz de impinarse por encima del oportunismo, las concepciones y las conciliabulos. El compromiso de lucha con los intereses sagrados de la clase obrera nos ha llevado a librar junto al pueblo la más importante jornada de los últimos tiempos. Hoy enfrentamos la ofensiva antisindical de un gobierno que ha mostrado el más absoluto desprecio por los derechos humanos y laborales del pueblo. Varias masacres se han perpetrado contra los trabajadores y el pueblo humilde. Cientos de detenidos, heridos y varios procesos judiciales amañados se han abierto contra algunos de nuestros principales dirigentes. El gobierno no ha cesado su intento por liquidar al movimiento sindical y reducir caras conquistas laborales. El alto costo de la vida, los bajos salarios, las pésimas condiciones de trabajo, la falta de seguridad laboral, nuevas y perversas formas de explotación, el irrespeto al derecho a la organización libremente, el desconocimiento a la huelga como derecho legítimo consagrado en la constitución son apenas algunos de los grandes problemas que hoy enfrentamos. Hoy junto a importantes destacamientos populares nos encontramos empeñados a dotar a nuestro pueblo de su propio instrumento político y electoral, el Frente Amplio por la Democracia, FAT, un gran reto a cumplir, necesario en el objetivo de alcanzar mejores días para los panameños más necesitados. Inspirados en los ejemplos de lucha de los heroines más y del pueblo, seguiremos el camino hasta lograr alcanzar una sociedad verdaderamente justa y democrática. A todos nuestros compañeros, miembros de nuestra, felicitaciones en este universario. Dado en la ciudad de Panamá los 21 días del mes de noviembre de 2012, con UCI, Confederación de Unidad Sindical Independiente. Sin lucha, ¡no hay victoria! ¡La pelea, peorado!